Estoy a medio camino entre San Pedro y Lopagán, justo detrás del Hotel Traiña, que son cuatro estrellas, y deseando poder enseñarte esta vivienda tipo duplex, súper amplia, con tres dormitorios, en la que si quieres vas a poder meter el coche, aunque ahora mismo se ha reconvertido en una especie de jardín, pero fíjate que la puerta... Bueno, mira el perro de enfrente, cómo no vigila. Mira, la puerta la tienes, la altura da, el ancho también, y ya bueno, si quieres hacerlo un poquito más moderno, con aluminio, o bueno, este no, este está mejor. Vamos para adentro porque te voy a enseñar que, aparte de este espacio exterior, que oye, una mesita con sus sillas, una piscinita, un jacuzzi, ten en cuenta que tienes un trocito aquí cubierto y techado, o si dices, yo soy más de vida adentro que fuera, me saco esta pared hasta afuera, la hago aquí al mismo nivel, y mira tú lo que se me queda la casa de amplia. Pero eso ya depende de ti. Las vistas, pues ha visto lo que te decía, el hotel ahí, una casita baja aquí, una casita baja con guardilla ahí, o sea, despejadas y tranquilas. ¿Y el interior? Pues una vez que pasamos, voy a ver si funciona el timbre. Ahí parecía que estaba un poco afónico, pero ya lo he desafonicado yo. Nuestro salón comedor, donde estamos pidiendo a gritos un cheslón, o un sofá de estos tres más dos, porque el espacio lo permite. ¿Dónde vas a poder colgar en esta pared si te parece una televisión? ¿De cuántas pulgadas? 55, 65, tú decides. ¿Dónde tienes ventanas de aluminio, al igual que en el resto de la casa? ¿Y dónde vas a poder poner aquí una mesita si lo que quieres es comer en el salón? Ahora te seguiré enseñando el resto de la vivienda, pero déjame que coja distancia, porque de verdad es un salón bastante, bastante amplio, con un montón de posibilidades, que a mí desde la primera vez que entré me sorprendió para bien. Junto al salón tenemos este cuarto de baño, y no es aseo porque tenemos ducha, ya has visto, aquí solo tienes que traer tu cortina favorita, de Zara Home, de Ikea, de donde quieras, o poner una mampara, y es un baño completo en planta baja, donde también tenemos una habitación que bien puede ser individual, con esta cama tipo nido, o bien puede ser doble, si ponemos la cama en el sentido contrario, perfectamente podemos poner una camita de matrimonio. Esta habitación tiene armario empotrado, a ver, iba a mirar el fondo, ah, el fondo es normal, porque el resto del hueco de la escalera tiene que estar aquí, efectivamente. Aquí lo tenemos, hemos guardado una mesa camilla, ¿tiene luz? A ver, ¿dónde está la luz? Aquí. Ah, pues sí, tenemos luz, hemos guardado una mesa camilla, tenemos un patinete, y enfrente tenemos la cocina. Una cocina independiente, con los muebles de madera que siempre, ya me habrás escuchado decir, tienen una cosa buena y una mala. La cosa buena, que son para toda la vida, la mala, pues que a lo mejor la madera a día de hoy no se lleva tanto, pero esto tiene fácil solución. Manita de pintura, o bueno, esta mañana me estaba saliendo en TikTok una empresa que te pone un vinilo y se queda completamente renovada. Lo que sí que está renovado es la vitrocerámica, ese que sería el espacio para el horno, que tenemos el enchufe, no hay problema, y este patio, que aquí es donde viene la intríngulis del asunto. ¿Y si aquí te haces un comedor? Porque todo esto es un patio exterior abierto, que se ha ido cerrando paulatinamente. Primero, haciendo una especie de trastero, llámale como quieras. Luego, dejando toda esta zona de lavadero, cocina de verano, porque verás que tenemos también la salida de humos. ¡Qué típico en las casas de la playa salirse a cocinar aquí fuera! Y nos seguía quedando una zona de patio que se techó, pero que se puede abrir. Por lo tanto, ¿quién no te dice a ti que puedes poner aquí un comedorcito, tus mesas, tus sillas? No lo sé, yo es que veo tantas posibilidades que me abrumo. Por eso dejo que seas tú quien decida qué es lo que haría o, por qué no, unes esta habitación con la cocina y te dejas un espacio abierto de comedor unido a la cocina, conectado con el salón y mantienes tus habitaciones en la parte de arriba. Antes de subir y enseñarte esos dos dormitorios que nos quedan, vuelvo para que veas otra vez tu espacio exterior y para darte la bienvenida a la parte 2, si te quedas con nosotros, no te digo nada, vamos para arriba, donde tenemos dos habitaciones dobles, ambas súper grandes, con posibilidad de que las dos sean el dormitorio principal. Una vez que llegas aquí arriba, ¿cuál utilizarías tú? ¿La que tiene balcón o la que tiene balcón? ¿La que tiene el sol por la mañana o la que tiene el sol por la tarde? Pues eso ya depende de ti. Yo por orden te voy a enseñar esta primera que nos encontramos con cama doble, perfectamente, ya has visto por la distancia entre los mecanismos de la luz, te cabe una cama de 1,50, de 1,60, no vas a tener problema y vas a poder poner mesillas a los lados. En cuanto al almacenaje, pues ya estás viendo que tenemos armario empotrado con altillo hasta el techo y que si en un momento dado quisieras ampliar esta habitación, esta terracita es maravillosa para eso, para sacarte un vestidor, para hacerte más armarios y para que yo desde aquí, mira, apoyo aquí mis coditos y te enseño. Esa es la parte de la cocina que te decía abajo o lavadero. Esa es una de las ampliaciones. Este es otro de los cerramientos. Mira al vecino cómo lo tiene todo descubierto, mira las posibilidades y mira a este otro cómo lo tiene y fíjate lo que puedes hacer tú. ¿Que te gusta cómo está? Genial. ¿Que no? Martillazo, martillazo y te lo dejas completamente nuevo y a tu estilo. Si has llegado hasta aquí, pues ya sabes lo que toca. Toca decirte que yo soy Borja, que esto es Maren Inmobiliaria y que te doy las gracias porque estás en tu canal de vídeos favorito, porque canales de vídeos, yo tengo claro que hay muchos, pero me gusta saber que tu favorito es el nuestro y que si has visto la primera de las habitaciones principales, no te vayas porque pasando por el cuarto de baño principal, el que tiene bañera, el que tiene clara boya, que alerta y atención, por aquí no se cuela el agua. ¿En qué momento piensa la gente que por la claragoya se nos puede colar el agua? Por ahí lo único que se cuela es la luz. Báter, bidet, bañera, que está bien y en uso y si me giro, tenemos por la zona de lavabo que podemos poner, aprovechando el espacio, un lavabo de doble seno que si has visto otros vídeos, vuelvo y me repito, a Juan Amar y a mí nos encanta un seno para cada uno y así no nos tenemos que estar molestando. Y ya por último, aunque tengo que contarte algo final, el dormitorio principal número dos, gemelo prácticamente del que acabamos de ver, con armario empotrado, igualmente, en este caso con dos camitas, pero podía ser con cama de matrimonio y nuevamente con balcón, un balcón que da hacia la orientación principal por donde hemos entrado, da a nuestra terracita desde el que podemos cotillearle al vecino, a izquierda y derecha, por aquí viene la gente, es la hora de comer, a estos señores de aquí los conozco yo, no vas a poder tener mejores vecinos, el hotel de cuatro estrellas, el apartahotel Bahía, lo tienes a un paso, ahí hay una azotea con piscina que te puedes subir a comer, a desayunar o a lo que quieras y si me invitas, yo encantado de irme contigo. Y si has llegado hasta aquí, solo me queda decirte que en el 633-068-954 vamos a estar esperando tus mensajes. ¿Qué casas ruinosas? Hay muchas. ¿Qué casas viejas, en mal estado, sucias y para reformar? Más todavía, pero casas amplias, como esta, con una conservación muy buena, que puedes hacer tuya con cuatro detalles de muebles, de decoración y además con la posibilidad de abrir esa trampilla, acceder a la guardilla y que todos los chismes, la cuna, el masicosi, los zapatos de invierno, los libros de la universidad, los disfraces, todo eso que no sabes dónde meter, lo puedes subir ahí arriba. Así que te recuerdo y te repito, 633-068-954, manda un mensaje, distancia a la playa, unos 550 metros, distancia al centro, al maxidía, a unos 550 metros, distancia... Si es que estamos en estos como un triángulo perfecto, lo tenemos todo a un paso. Te espero aquí para ver la casa y mientras me quedo leyendo tus comentarios. ¡Chao!